Música Hoy estamos viviendo un momento por ahí no deseado por ninguno de nosotros Es una elección que no esperábamos Creo que todos quisiéramos que hoy el Boche está aquí Que esté con su fuerza gestionando todas las cosas que todavía han faltado para la ciudad Pero por esas cosas que no podemos manejar, que tiene la vida Nos encontramos ante un nuevo desafío Un nuevo desafío que con todo el grupo de trabajo que venimos acompañando en estos años a al Boche Decidimos afrontarlo con toda la fuerza y con toda la responsabilidad Porque él nos fue inculcando en todos estos años Que primero estaba la ciudad de las parejas y después estaban las personas Y bajo ese legado que él nos ha dejado de amor por la ciudad Es que hoy estamos acá presentes para dar un cierre a esta campaña Que la verdad que ha sido larga, de muchos meses Donde hemos podido llegar con el mensaje Y poder dialogar con todos los vecinos de la ciudad Haciendo generalmente lo que no es muy común Generalmente cuando hay una campaña política Es fácil escuchar de los candidatos salir a prometer un montón de cosas A lo largo de todos estos años nosotros Lo único que hemos prometido es trabajo Levantarnos todos los días para ver qué podemos mejorar en la calidad de vida De los parejenses Y eso es lo que estamos haciendo hoy Nos hemos dedicado en estos meses a repasar Todo lo que la ciudad ha crecido Todo lo que hemos trabajado en forma conjunta Para que la ciudad de las parejas sea hoy lo que es Y a la vez mostrar a raíz de eso Todo lo que todavía falta hacer Lo que queremos hacer Y lo que seguramente con el acompañamiento de toda la gente De la ciudad de las parejas lo vamos a realizar Nunca nos tenemos que conformar los parejenses Con lo que tenemos, con lo que hemos conseguido Sino que permanentemente hay que regular los esfuerzos Y seguir trabajando para dotar A la ciudad de todas aquellas cuestiones Que todavía nos hacen falta Yo decía el otro día En dos temas fundamentales Como son el tema de la seguridad Y de la salud Que por ahí tanto se habla Y a veces habría que actuar Y trabajar un poquito más en consecuencia De que el municipio de las parejas A lo largo de todos estos años A pesar que no era El principal responsable de algunas cuestiones Siempre le hemos puesto el pecho a la cuestión Tenemos un sistema de cámaras de seguridad Como no lo tiene ninguna ciudad y región Con 59 cámaras en funcionamiento Pero eso para adelante hay que profundizarlo Ya estamos con el desafío De poner el monitoreo en vivo Delante de los monitores Para que no solamente las cámaras sean utilizadas Para el esclarecimiento de un hecho delictivo Después de que suceda Sino que también sirva para la prevención Pero es un sistema de cámaras de seguridad Que solamente hace dos años casi Que está en funcionamiento Y hay que ir mejorándolo Es cierto Las últimas que hemos comprado Son de alta definición Y ahora estamos en el paso Que tenemos que dar En cuanto al monitoreo permanente En el tema de salud lo mismo Creo que ustedes todos saben De lo que este grupo de trabajo Ha venido gestionando Desde el 2004 La fecha para la construcción De un nuevo hospital La realidad Aunque en tiempos electorales Por ahí es fácil salir a decir otras cosas La realidad Es que si en todos estos años No le hubiéramos puesto El cuerpo, la fuerza La gestión Los recursos No solamente no tendríamos el nuevo hospital Sino que tampoco tendríamos el viejo Es la realidad Y acá también En este tema puntual Necesitamos Que todos los que tenemos responsabilidad En todos los niveles del Estado Nos hagamos cargo De lo que tenemos Para eso Tenemos un nuevo hospital Que es un paso adelante En cuanto al edificio Pero hay que dar el salto de calidad En cuanto al servicio de salud Que los parejenses todavía No lo empezamos a notar ¿Y por qué no lo empezamos a notar? Porque todavía no llegaron Los 20 nombramientos que hacen falta Porque todavía no llegaron El nombramiento del nuevo hospital Y que deje de ser sanco Y porque todavía no llegaron Los recursos De parte de la provincia Que hacen falta El municipio Siempre le ha puesto el cuerpo En todos estos años Y lo va a seguir haciendo Pero necesitamos Que aquellos que tienen Mayores responsabilidades No demoren un día más Porque hemos esperado 8 años Y en cuanto a salud No podemos esperar más Si un cordón con esto Un mejorado No se hace Y tiene que esperar 6 meses No pasa nada Pero el tema de salud No podemos esperar un día más Los parejenses Porque está en fuego La vida de todos nosotros Estamos trabajando Con un conjunto De profesionales Para dotar De mayores prestaciones médicas A los centros municipales Barriales De los cuales tenemos Dos nuevos Que se han construido En los últimos años Como el centro municipal De barrio Los Ucles Y como el centro cardiológico Del barrio Chaparral También tenemos También tenemos un enorme desafío En el año 2003 Cuando este grupo de trabajo Se hizo cargo De la municipalidad De las parejas Veíamos como agrado Con agrado El gran movimiento cultural Que había en la ciudad A través de la Casa de la Cultura Que lo hemos profundizado Que lo hemos mejorado Pero a partir de así También creíamos Y empezamos a actuar Rápidamente En consecuencia De que el municipio Tenía que tener Un rol activo En cuanto a la educación Y a la capacitación De nuestros jóvenes Para que puedan acceder A los puestos de trabajo A través de gestiones Que hemos hecho A nivel nacional Hoy tenemos una escuela Que es un orgullo Desde hace varios años Una escuela técnica nueva Que está capacitando A los jóvenes Y futuros operarios De nuestras empresas Hemos dado un paso Más hacia adelante Hemos traído dos carreras Universitarios Por primera vez a la ciudad Tenemos una casa De estudiantes Con 30 hijos De trabajadores Que están estudiando allí Para luego venir a la ciudad A aportar todo su conocimiento Estamos gestionando Y estamos muy cerca De poder concretar algo Que va a ser fundamental Para la ciudad Las parejas Y termina de cerrar Este conjunto de acciones Que tiene que ver Con la facultad de ingeniería Para la localidad Nosotros creemos fundamental El acceso A la educación pública Independientemente De la situación económica De cada familia Esto no es Una promesa Estoy contando Todas las gestiones Que tenemos en marcha Y las que ya estamos trabajando Como es el caso De una nueva escuela primaria Para la ciudad Al lado del barrio Valgrano Sabemos Que la ciudad Se extiende todo Para que el sector Necesitamos ya Ir pensando en el futuro Que los chicos No tengan que todos los días Cruzar la ruta Para ir al colegio Sino que lo tengan En ese sector Y es un expediente Que ya Quien ha estado Y que va avanzando En el Ministerio de Educación De la Nación A raíz de gestiones De amigos y compañeros Que nos están acompañando También estamos gestionando Y trabajando Para una nueva terminal En la ciudad La que tenemos Quedó totalmente obsoleta Nos presta las comodidades Que nos merecemos Y ya estamos trabajando En eso Entonces ya estamos Acompañando un proyecto De una industria Testín Estamos construyendo Un frigorífico De ganado menor Donde así no solamente Se van a matar animales Sino que se va a incorporar Valor A la producción primaria local Se van a elaborar productos Que luego van a ser comercializados A través de los comercios locales Donde la gente Lo va a poder disfrutar Y así Se va a emplear Toda mano de obra femenina Tenemos Que seguir trabajando En algo fundamental Para la ciudad Que es en la construcción De vivienda Y demás lotes En los últimos Tres años Perdón 420 familias Que no tenían propiedad Hoy cuentan Con una vivienda O con un terreno Más de 300 terrenos Que el municipio adquirió Con recursos propios Sin contraer Deuda Sin pedirle dinero Prestado a nadie A través de una administración Autere Donde los recursos Vuelven a la gente En estas cosas Un primer loteo A 5.500 pesos 24 cuotas Sin interés Y este último Que hace 10 días Terminamos de entregar Los boletos A 7.500 pesos 24 cuotas Sin interés Pero no nos debemos Quedar con eso Todavía hay 400, 500 familias Parejenses Que necesitan Que el municipio Le dé una mano Y para eso Ya estamos trabajando En pocos días Seguramente Vamos a estar firmando Un nuevo convenio Con la Nación Para la construcción De vivienda En esto Debemos ser Sinceros La ciudad De las parejas Viene cambiando Desde hace 8 años Y todos los días No solamente Un mes Ante una elección Sino todos los días Lo levantamos Lo que tenemos Responsabilidad Es pensando En qué podemos Mejorar en ese día Qué gestión Podemos hacer Qué horas Podemos hacer Para mejorar La calidad de vida Del vecino De la ciudad Les pido Que el próximo 4 de noviembre El próximo domingo Me acompañen Que me dejen Aportarle Estos 5 años De experiencia De haber estado Al hombre Que le devolvió El orgullo A todos ustedes De poder aportarle Con mi juventud Todas las ganas Y todo el amor Que siento por la ciudad Para seguir realizando Juntos Todas las cosas Que todavía faltan Les pido Que me acompañen El 4 de noviembre Y si seguramente Me dan la posibilidad De conducir Los destinos De la ciudad En los próximos años Les pido Que también Me acompañen Porque a veces Un funcionario Puede tener Todas las ganas Las mejores ideas Los recursos Pero si no tiene El acompañamiento De toda la ciudad Es muy difícil Realizarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!